y te quería decir algo que yo que yo no diría ahorita de Fausto Mata yo vi la entrevista verdad y el que no crea esto pues que vuelve y la vea porque yo la vi dos veces y lo que te voy a decir no es mentira Fausto Mata en un momento dijo que a él la droga no le gustaba y lamentablemente lamentablemente mi hermano para que a usted no le guste algo usted tuve que haberlo probado cuando oye protégelo Luis espérate protégelo protégelo Luis que pasó ahí Luis y ese desliz mi hermano yo yo lo siento mucho pero la verdad hija de Dios papá no Luis no estoy de acuerdo conmigo usted una falta de respeto Luis usted le acaba de faltar el respeto a Fausto y a este programa usted y me excusa sabe que yo lo quiero mucho a usted pero usted le está faltando el respeto a Fausto Mata usted le está acusando de algo que usted no ha visto que le ha hecho diga siga no siga no 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 voy a seguir porque tú no me vas a parar y me disculpa es verdad lo que yo haya dicho pero no oye 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 si sigue sigue yo yo te yo te escuché verdad que si yo te escuché verdad que si si hermano yo fui depresivo yo fui alcohólico entonces cuando uno cuando uno entre en la depresión si hay dos maneras de usted hay dos maneras de usted no escúchame pero lo hace con alcohol cuidado con lo que tú vas a decir eh yo que te cierro el paso te cierro el paso aquí y más nunca tú llamas cuidado Luis cuidado manejate ue tú estás hablando con un tipo que trabaja con Fausto Mata tú no puedes venir aquí a afirmar sus cosas que tú no tienes constancia Y sí, él quizá usa eso que tú dices Pero es el alcohol que él usa Cuidado, que él le da eco en chupada Dime Es que no me deja terminar Mi hermano, déjame terminar Lo que te estoy diciendo Escúchame Escúchame hermano Y la gente que me escuche también Hermano, cuando usted le da la depresión Usted se va al alcohol O se va a la otra cosa En mi caso yo fui de Yo fui depresivo y me fui para el alcohol Hermano, déjame hablar por favor Yo fui depresivo y me fui para el alcohol Cuando yo me levantaba Yo me levantaba temblando Yo tenía que tener una botella de boca Al lado mío papá Para cuando yo me levantara Escúchame por favor Antes de darme la boca Lo primero que uno tiene que hacer es darse un palo Para que el cuerpo te funcione Hermano, yo no te digo a ti Yo no te digo a ti Y discúlpame que Faustomate esté con la droga Él no lo está Es el alcohol Pero déjame terminar papá, por favor Tú lo sabes y yo lo sé El problema del hombre es Pero lamentablemente, Duany La depresión es una enfermedad Yo lo sé Y hay que tratarla Hay que tratarla con pastillas Dicen los doctores Pero a veces tomamos decisiones Tomamos decisiones erróneas Y nos vamos para el lado Que se supone Nos vamos para el lado Que se supone Que no nos vayamos Yo sé Yo he visto Que el hombre se medica y todo Pero Duany Hay veces Hay veces Que con la medicina y el alcohol Uno se siente tranquilito Hermanito Es que Luis Es que tú estás especulando Luis Tú no puedes hablar de algo Que tú no viste Que él se hizo pruebas ¿Te acuerdas? Cuando Santiago El hijo aquella vez Que tuvieron que hacerse pruebas Los dos Tú recuerdas eso ¿Verdad? Entonces Tienes que tener Yo lo recuerdo Y yo meto la mano A la candela De que Fausto no usa Esa sustancia prohibida Y yo creo Que yo te he dado La oportunidad Espérate Ya tú hablaste Yo te he dado La oportunidad Te he dado La La Para que tú desarrolles Para que tú hagas Tu contenido Pero hoy tú acabas De marcarla Feo Luis Tú has puesto un huevo Luis Con eso que tú estás diciendo Porque Tú estás afirmando algo Como que eres tú El que suple Cuidado Cuidado Luis Te pasaste Reconócelo Ya Cometiste un error Ya terminaste Ya terminaste Ya terminaste Si dale Ok Yo no estoy diciendo Que el hombre Lo está usando Ninguna droga Él no lo hace Lo de él es el alcohol Duani Lo que te estoy diciendo Es que en una entrevista Yo escuché Cuando el hombre dijo Que ahí las drogas No le gustaban Óyeme Duani Por favor Él dijo Que ahí la droga No le gustaba Cuando él dijo Que ahí la droga No le gustaba Duani Cuando tú te tomas Una cerveza Y no te gusta ¿Por qué tú sabes Que no te gusta? Porque la probaste Es hermano No te estoy diciendo Que el hombre Lo estoy haciendo Ahora mismo Porque no lo es Hermano No lo es Y pues Si tú quieres Que yo me disculpe Yo me disculpe Ok Cometí un error Es que tú te contradices Porque tú estás diciendo Todos juntos Primero dice Que a veces El alcohol no basta Y que se recurre A la otra cosa Eso fue lo que tú dijiste Hace unos minutitos Nada más Ahora vuelve otra vez Y pone otro huevo Y tratando como De pasarle un pañito Compacta A lo que dijiste Porque no lo especificaste Ahí están Aquí están los seguidores Ahí están Tú afirmaste una cosa Porque hablaste por ti Pero tú hablaste por Fausto Sin conocer La situación real de Fausto ¿Me entendiste? Eso es lo que pasa El proceso tuyo Fue el proceso tuyo El proceso de él El proceso de él Porque tú hayas vivido Un proceso No significa Que la otra persona Que haya tenido Lo mismo que tú tienes O tuviste Haga lo mismo que tú Es lo que yo entendí Que tú dijiste Y es lo que entendieron Muchos de los que están ahí Duane Volvemos Volvemos a lo mismo Y vuelvo Y te lo digo Que la gente Que me disculpa Hermano Yo no te estoy diciendo Que el hombre Esté en droga Te estoy diciendo Que yo vi una entrevista Varón Y el hombre dijo Que él Oh escúchame Por favor Este hermano Escúchame El hombre dijo Que las drogas No le gustaban Y yo como hombre Que soy Pienso Que para que tú digas Que algo no te guste Tú tienes que haberlo probado Hermano Tú no puedes decir Pero lo estás firmando otra vez Ve que tú lo estás firmando Tú estás diciendo Que sí Que es que tú lo estás confirmando Que él Él la probó Y que no le gustó Tú estás diciendo Que probó Es que tú lo estás diciendo Ahora con eso que tú dices Cuando tú dices Que para tú hablar de algo Tienes que haberlo probado O sea Tú lo estás diciendo Luis Es que tú lo estás diciendo Escúchate Duani Tú lo estás diciendo Entonces Está bien Sí Pues escúchame Escúchame hermano Yo soy borico hermanito Y yo Yo de lo que hablo Es de lo que yo veo Y lo que yo entiendo Escúchame a mí ahora Eso es un problema Que tienen ustedes Que ustedes Van Y escuchan Otras plataformas Para venir a hacer contenido aquí Y eso no funciona Tú decir aquí Lo que ya tú escuchaste En otro lado Eso no funciona Y eso lo he dicho En otras ocasiones No se lleven De lo que ustedes vean Por ahí Tienen que crear Su contenido Aprovechen la oportunidad Que les estamos dando aquí Y busquen noticias reales No se pongan A traer noticias Que ustedes ven En otro lado aquí No Eso no funciona Mejor pónganse A averiguar Vida de artista De figura Pero no escuchar La entrevista En otra plataforma Y repetir Lo que ya todo el mundo En el chat sabe Porque no funciona ¿Me entiendes? Tú estás comentando Una noticia Que tú viste allí Y que Fausto dijo allí Y ya tú estás deduciendo Que Fausto es un consumidor Por lo que tú viste allí ¿Me entiendes? En ningún momento Escúchame En ningún momento Yo he dicho Que el hombre es un consumidor Porque él no lo es No vamos a salir a camino No vamos a salir a camino Lo que es Duani Yo no estoy diciendo En ningún momento Que el hombre es un consumidor Yo no sé que no lo es Lo del hombre Es el alcohol Luis mira Para cerrar Luis Tú dices Ya vamos a cerrar Escúchame Si tú dices Para una gente Decir que no le gusta Tal cosa Tú dijiste Tiene que probar Eso para decir Que no le gusta ¿Qué tú estás diciendo Con eso? Oye No hay que ser un genio Para decir Que tú estás insinuando Luis Es que no hay que ser un genio Luis De por Dios Tú estás poniendo huevos Es que tú lo estás diciendo Lo que tú no lo estás diciendo Directamente Pero lo estás diciendo Como yo digo Que el refresco amarillo Es malo Tengo que verlo probado Para decir que es malo Lo que tú estás diciendo Piensa Adiós Bueno hermano Bueno hermano Duani ¿Qué te pasa? Aquí cogiendo lucha Con esta goma Se me ha pinchado Cuatro veces En esta semana Necesita un milagro Manolay No Tú lo que necesitas Es Álvarez Gómez ¿Y dónde queda eso? Ven que yo te llevo Gómez Álvarez Para andar seguro Y confiable Con las mejores gomas Del mercado Y precios más baratos Que los demás Tenemos las mejores ofertas De neumáticos de camión Visítanos en la avenida Caonabo Número 17 San Francisco de Macorís Información 809-725-2707 Y nuestro WhatsApp 849-352-5521 Gómez Álvarez Rodamos contigo Donde vayas Y ahora ¿Qué te pasa Duani? Tengo siete meses Que compré Donde Gómez Álvarez Y esta goma Tiene siete meses Que no se pincha A ti no hay quien Te entiende hermano Donde vayas Donde vayas Donde vayas Donde vayas Tiene siete meses